Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal ha perdido su sabor, de ahí en adelante no sirve para nada. Es echada afuera y pisoteada bajo los pies del hombre. Si usted solo es sal, no sirve. Pero si usted tiene el sabor, usted se ha salado y el mundo tendrá sed. Usted se ha salado, ellos tendrán sed. No, vaya. Espíritus seductores que salen. Demonios disfrazados. Miren, estamos en el día postrero. Estamos en el tiempo del fin. El mundo está casi listo para llegar a su cima, como una llaga de alguna parte que está lista para explotar un día de estos y la médula para saltar de ella. Ha llegado a ser inmundo. No hay un huento que lo pueda sanar. Ellos han rechazado el suero. Han rechazado el tratamiento. Tome usted una llaga que esté apareciendo y si no toma penicilina o algo para detener eso o alguna otra cosa, seguirá creciendo hasta que explote. Eso es lo que el mundo ha hecho. Comenzó no hace mucho a descuidarse. Ellos se desviaron con una gran idea tremenda. Falsos espíritus entraron y comenzaron a decirle al pueblo esto, eso o lo otro. Nos dividimos en 900 y tantas diferentes denominaciones, todas con un punto de vista diferente. Ellos dicen, nosotros creemos esto, punto. Es todo lo que nosotros creemos. No pueden permitir que el Espíritu Santo entre. No ceden el derecho de vía. Dios tomó a un grupo de personas que podían gritar. Luego todo el mundo tenía que gritar. Consiguieron a alguien que podía hablar en lenguas. Luego todos tenían que hablar en lenguas. Ellos se volvieron todos así hasta que llegó a qué? A una contaminación absoluta de espíritus seductores. Seduciendo personas a que hagan estas emociones. Cuando Dios no está en eso absolutamente. Luego ellos salen y viven cualquier clase de vida que desean vivir. Y luego le llaman a eso cristiano. Y el mundo se siente mirando. Dicen, pues miren eso. Yo soy tan bueno como ellos. Como dije la otra noche acerca del cerdo. Acerca del pecador. No se puede culpar. El pecador es un pecador. No intente usted reformarlo. No intente usted decirle a él esto, eso o lo otro. Para empezar, él es un pecador. Para empezar, él es un cerdo. Él no sabe diferenciar. Si él va a las películas, y él va al domingo, y va a los juegos de pelota, y él hace todas estas cosas, para empezar, él es un pecador. Su naturaleza es como la de un cerdo. Aquel cerdo mete su hocico en un montón de estiércol, y come de allí, y todos los granos, y todo. Bueno, eso, él es un cerdo. Usted no lo puede culpar. Él es un cerdo. De esa manera es con los pecadores. Pero cuando usted va, y dice ser cristiano, y mete su nariz con él, entonces usted no es mejor que él, sino que usted es peor. ¡Salga de medio de eso! ¡Suelte el mundo! ¡Suéltelo! ¡Deje que Dios sobre! ¡Suelte eso! ¿Cómo hace uno para soltarse? Tantas personas se están preguntando hoy, diciendo, Bueno, hermano Brannan, ¿cómo se suelta uno? Sé que ustedes han escuchado mucha teología al respecto de soltarse. Muchas personas sudan, queriendo soltarse. Muchas personas vienen y dicen, Yo iba a hacer un ayuno por 40 días para poder hacer algo. ¡Usted no necesita un ayuno de 40 días! ¡Usted necesita soltarse del mundo y de todas estas cosas diabólicas! ¡Y recibir la palabra de Dios en su corazón! ¡Ustedes tienen que ser instruidos en cómo hacer eso! ¡Ustedes no lo harán por andar saltando! ¡Ni tampoco lo harán por ayunar 40 días! ¡Ustedes lo hacen por medio de un corazón rendido al Dios Todopoderoso! ¡Como un bebé! ¡Usted no puede ponerle un bebé ahí! ¡Ustedes tienen que ponerle un pequeño chaquete en él esta mañana! ¡Como un bebito! Observé a mi bebito allá atrás, su madre intentando ponerle la pequeña chaqueta esta mañana. Él quería meter su bracito por la manga. Él no podía meter su brazo allí. No sabe cómo. Uno tiene que guiarle el bracito. Él quiere meter su brazo por allí, pero le está dando por todo el borde. Él no alcanza la manga. Sabe que él no está en la manga. Y también usted lo sabe, que no está correctamente con Dios cuando usted sigue calumniando, mintiendo, haciendo de todo. Usted no puede estar bien con Dios. No me interesa cuántas iglesias pertenezca hasta que su alma se convierta. Hermano, eso es a la antigua. Pero hervirá hasta el fondo y pondrá sopa en su alma. Correcto. Intentará meter allí su brazo. Él necesita a alguien que lo guíe de cómo meter allí su brazo. Entonces, cuando mete su bracito en la pequeña chaqueta, sabe que él está bien. Así es con todo cristiano nacido de nuevo. Cuando verdaderamente entra en Dios, él vigila que su vida mache conforme a la palabra de Dios y sabrá que él cuadra con cada porción de ella. Él tiene paciencia, penimidad, reposo, mansedumbre, poder, fe, amor, gozo, paz. Él no es mecido como el mar turbulento. Él no anda preocupado por cada cosita. Él no anda saltando aquí y allá como un corcho en una ventisca en el océano. Él está afirmado. Su corazón es puro. Sus pensamientos son puros. Sus intenciones son puras. Su alternativa es correcta. Y él sabe que cuadra con la palabra de Dios y todo el infierno no puede moverlo. Él ha sido alineado por la palabra de Dios. Él tiene amor divino, pureza en el corazón por todo hombre y mujer. Él tiene. Él se ha abstenido de las cosas del mundo. Están muertas para él. Ya no las quiere más. Pues usted no pudiera hacer que una muchacha llena del Espíritu Santo se pusiera un par de esa ropa de apariencia en pía y saliera allá. Por nada. No, señor. Ahora, no es necesario ir y decirle a ella que está errada porque no le creerá a uno. Pues eso es lo único que ella conoce. Ese es su gozo. La mujer se pone esas cositas pequeñas para salir en la tarde justo cuando su hombre llega a casa, el gobierno, y dice para cortar el césped. Y me dicen que eso es correcto. Mujer, no quiero decir que usted sea mala. No quiero decir que usted sea inmoral. Pero usted no se da cuenta, hermana, que un espíritu inmundo se ha apoderado de usted. ¿Por qué hacer eso? Usted tiene el suficiente sentido común como para saber que no es más fresco, es más caluroso. Ahí hay un espíritu inmundo. Usted dice, ¿yo? Yo fui a la iglesia. Nabucodonosor fue un gran hombre. Pero por cuanto se enalteció, Dios le dio el espíritu de un buey. Y luego necesita grasa por siete años. Y sus dedos se puso como algunas de esas mujeres hacen aquí. ¡Eso es cierto! Y lo dejó comer pasto por siete años. Y sus uñas le crecieron como las de algunas de estas mujeres por aquí. Es correcto. Y a él lo poseyó un demonio. A un hombre lo poseyó un demonio y se despojó de su ropa. Ellos no le pudieron poner ropa. ¿Ven lo que quiero decir? Son espíritus seductores. Su iglesia tolera eso. Su predicador teme mencionar algo. Teme que ustedes no paguen más sus diezmos. Por esa razón es. Ese es el problema. Oh, vaya. ¿Cómo le va usted a predicar a una cantidad de buitres? A no ser que para empezar usted logre que se conviertan y estén correctamente con Dios. Todo el tiempo meterán la nariz en cosas muertas. Lo que usted necesita es vaciarse. Y un avivamiento a la antigua que barra de costa a costa. Y que ponga a los hombres y a las mujeres correctamente con Dios. Suelte las cosas del mundo. Suelte la predicación bonita de pétalos suaves. Amén. Predique el Evangelio. Dios lo dijo. Si amáis el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. La gente puede saltar y gritar toda la noche. Y hablar en lenguas como derramar chícharos sobre un cuero de vaca seco. Salir a la mañana siguiente con suficiente temperamento para pelear contra una sierra eléctrica. Ir y pasar adelante y decir algo en la iglesia que causará que toda la iglesia se divida. No es absolutamente otra cosa que espíritus seductores demoníacos. Queremos regresar a la palabra donde Dios es pureza, santidad. Amén. Es correcto. Espíritus seductores contra la palabra de Dios. Aquí hay un hombre no hace mucho. Consiguió una mujercita. Los católicos tienen una docena por allá. En el tiempo de su menopausia, le sale de sus manos y de su frente. Y si un buen predicador del Espíritu Santo pensaba yo... Ese hombre tenía una botella de esa cosa. Venía ahí de sus manos. Iba ungiendo a las personas con eso. Misericordia. Eso es anticristo. No me interesa si le sale sangre de la nariz o de la cabeza, de donde sea. Hermano, no hay sangre que tome el lugar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la única sangre que yo conozco. Puede ser que ella haya tenido aceite saliéndole de una mano y vino de la otra. Pero si usted la usa en cualquier clase de religión, es el diablo. Ver cómo es que los predicadores son engañados por semejantes cosas. Lo que necesitamos es regresar al libro de guía. De nuevo a la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. La bendita Biblia antigua. Dicen, pues, temo llegar a ser eso, hermano Branham. Temo que perderé un poco de mi gozo. ¿Qué es lo que sucede? Usted no sabe lo que es el gozo. He dicho que yo no condeno al borracho por salir y emborracharse. Él anda todo con mal genio. Él no sabe. Se levanta abatido en la mañana, con resaca. Sale y se consigue dos o tres botellas de cerveza. Y sale y busca whisky. Y toda esa clase de cosa. El pobre que inhala cigarrillos. Se recuesta y fuma y lo sopla por la nariz como si él fuera un tren. Es todo. Yo no lo culpo. Es todo el gozo que conoce. Eso es todo lo que él conoce. Él es un cerdo por naturaleza. ¡Qué vergüenza! Ustedes que profesan ser cristianos y dependen de tales cosas para tener gozo. Cuando el Espíritu Santo es simplemente una gran central energética de gozo. El Espíritu Santo es la intoxicación perfecta para todo hombre que esté abatido de espíritu. Usted beberá un trago del Evangelio de Jesucristo, siendo lleno del Espíritu Santo, y usted quedará borracho hasta que deje este mundo. Amén. Gozo inefable y lleno de gloria. Hay una estimulación constante. Es una intoxicación constante. Borracho día y noche. Amén. Esa es la palabra de Dios. La iglesia viene por ahí, adopta otra cosa. Tienen una pequeña fiesta donde todos van a la playa para recreación. Una fiesta de naipes. Ustedes se reúnen para tener compañerismo. Es cierto. Tienen un baile. A veces en la casa de uno de los miembros. A veces en el sótano de la iglesia. Un baile, adoptando, queriendo encontrar algo que satisfaga. ¿Qué es lo que sucede? Como sea, ellos son un gran hato de cerdos. Para empezar, ellos son cerdos. Si en algún momento entraran en contacto con Cristo, tendrían tanto gozo que esas cosas quedarían más muertas que la medianoche para ellos. El Evangelio, borrachos en el espíritu, gozo inefable y lleno de gloria. No condenen al pecador. Tenga misericordia de él. Dejen que continúe fumando su pipa. Dejen que beba su licor. Dejen que tenga sus fiestas de naipes. Ese es su placer. No lo culpen. Viene a casa y todo cansado y agotado, él quiere algún placer. La cosa que usted debe hacer es vivir una vida tan piadosa que le pueda probar a él que el Evangelio contiene mil veces más que eso para él. Y si él muere en esa condición, se irá al infierno en su licor. Esa es la intoxicación del diablo. Si él muere chupando de esa vieja pipa, Dios es el juez de ellos. Si él muere saliendo acá a bailar y andando por ahí con ropa inmoral, Dios es el juez de ellos. Pero hay una cosa. Si usted muere bajo el poder de la unción del Espíritu Santo, como Esteban cuando levantó la mirada ante el rostro de Dios. Dijo, veo los cielos abiertos y a Jesús parado a la diestra. Usted va a destino al cielo como una golondrina a su caja. Amén. Espíritus seductores contra la palabra de Dios. Suéltese, déjelo. ¿Cómo hace uno, hermano Brannan? Simplemente suelte eso. Es todo lo que uno tiene que hacer. Tome la palabra de Dios. No intente manufacturar nada. No se postre al altar dando golpes, gritando, Dios, dame el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. No, no se postre al altar dando golpes, gritando, Dios, dame el Espíritu Santo. Él no vendrá por usted golpear el altar. Eso de nada sirve. No, él no viene de esa manera. Es tomándolo a él en su palabra. Miren a Pedro. Pedro estaba en problemas. Se veía como que iba a ir a la tierra. Y él veía que el Señor venía y caminaba en el agua. Miren a Pedro. Pedro estaba en problemas. Parecía como que iba a morir. Y él vio al Señor venir, caminando sobre el agua. Y él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo venga. El Señor dijo, ven. Ahora, si Pedro hubiera dicho, pues, espera un minuto, Señor. Déjame ayunar por 40 días para ver si puedo caminar sobre esa agua o no. Oh, Señor, déjame tener suficiente del Espíritu Santo para que puedas danzar en el Espíritu y hablar en lenguas en esta barca. Luego podré dar el paso allá. No, Señor, él tomó a Dios en su palabra. Se soltó y dejó eso. Dios le ayudó. Y si Dios se hubiera encontrado con Moisés y le hubiera dicho, Moisés, ve allá a Egipto y dile al faraón, suelta a mi pueblo. Y si Moisés hubiera dicho, déjame primero ayunar unos 40 días y ver si tengo la suficiente fe para obedecerte, Dios. Dame algo, alguna otra cosa, Señor. Déjame decirte algo. Déjame ver si primero entro en el Espíritu. Moisés nunca hizo una pregunta. Simplemente tomó a Dios en su palabra y fue a hacerlo. De esa manera es que uno tiene que hacerlo. Tomar a Dios en su palabra. Entonces uno sabrá que puede hacerlo. Él no esperó que ocurriera alguna cosa. Simplemente fue y lo hizo. Y Elías, cuando bajó del Monte Carmelo, llevaba allá arriba bastante tiempo. Y él se encontró con una pobre viuda. Ella era una extranjera, una gentil. Y cuando la encontró allá abajo, ella estaba recogiendo algunos leños en el patio. Y Dios le dijo, baja ya a esa casa de la viuda. Qué lugar para que el predicador fuera. Entonces, él va allá a la casa de la viuda. Y cuando lo hizo, ella tenía dos leños. Dijo, ¿qué está haciendo? Dijo, recogiendo algunos leños. Tengo suficiente harina para hacer un par de tortas. Es todo lo que me queda. Han pasado tres años desde que recibimos lluvia. Y dijo, entonces, voy a hacer estas tortas. Y yo con mi muchacho vamos a comer y moriremos. Él dijo, hazme una a mí primero. ¡Aleluya! ¡Oh, sé que estoy un poco loco! Pero como sea, estoy del lado del Señor. Dijo, hazme una a mí primero. Pues así dice el Señor. Allí lo tienen. ¿Qué es buscar primero el reino de Dios y su justicia? No el reino de Dios y un poco de ruido. No el reino de Dios y un poco de emoción. No el reino de Dios y un poco de esto o aquello. Más bien, Dios y su justicia y todas estas otras cosas os serán añadidas. Pónganlo primero. Ahora, esa viuda oyó eso. La fe viene por el oír. El oír por la palabra. Ella dijo, esa es la palabra del Señor, pues ese es un hombre santo de Dios. Ese es el profeta de Dios. Y yo sé que es la verdad. Y esa es la palabra de Dios. Ahora, ella no cruzó corriendo a preguntarles a los vecinos cómo hacerlo. Ella no quiso ir a compartir su... y comentarles a los vecinos. Oigan, pues, ¿qué piensan ustedes? El predicador está en mi casa diciendo esto. Susie, ¿qué piensas de esto? Ella entró, comenzó a vaciar. Ella soltó. Ella soltó lo que tenía para tal vez recibir más. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Una buena entregada de lo que tienen. ¡Aleluya! Ella vació para poder llenarse. Ella vació todo el aceite que tenía. Y todo el aceite que tenía. Y toda la harina que tenía. Para el predicador. Para el reino de Dios. Y cuando lo vació todo allí, Dios bajó. Llenó el barril de la harina. Llenó la jarra del aceite. Ella lo volvió a vaciar en el plato del predicador. Y él pasó. Lo volvió a llenar. Él le vació allí. Cada vez que ella vaciaba, él llenaba. Declararé hoy que si un hombre vacía toda esta insensatez de ese alboroto y personificar el cristianismo y deja que el Espíritu Santo tome su lugar, iniciará un avivamiento en la octava con Calle Penn que abarcará todo el país. Dejen esa insensatez. Regresen a la palabra de Dios. Vacíense para que puedan ser llenos. Ustedes suelten eso. Y Dios permitirá que venga. Vacíense ustedes. Dios llenará. Todas esas pequeñas insignificancias de usted tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y usted debe hacer esto y debe hacer aquello. Olvide eso. Vací eso de su alma. Diga, Dios, permíteme que completamente, desde este día, ser completamente tuyo. Señor, vengo con el corazón quebrantado. Vengo con el espíritu contrito. Te amo. Tú sabes que yo te amo. Y quiero olvidar toda esta insensatez de todos estos ayunos de 40 días y ver si me puedo acercar más a Dios y todo esto, eso y lo otro. Toda esa insensatez. Para eso, no hay nada en la palabra que le diga que tenga un ayuno de 40 días, nada en absoluto. No hay absolutamente nada que le diga a uno que ayune, a no ser que Dios se lo diga. Si usted ayuna, no le va a dar hambre, ni hará todas estas cosas. Mientras usted ayuna, hermano, estará gozoso y contento todo el tiempo. Dice, no se presenten ante los hombres como los hipócritas, con el rostro demacrado y triste. Estoy en un ayuno de 40 días. Ya no me caben los platos. He perdido 13 kilos y me dicen que luciré mejor después de terminar con esto. ¡Oh, qué insensatez! Son espíritus seductores del diablo. Suben al altar y dicen, gloria, 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 hasta que se les dificulta decir otra cosa. Y dicen, usted tiene que hablar en lenguas antes de recibir el Espíritu Santo. ¡Tonterías! ¡Vacíe eso! Saque eso de su sistema y venga la palabra de Dios. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros, y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si Dios no cumple su palabra, Él no es Dios. ¡Amén! Paciência. Llénense. ¡Amén! Me encanta eso. Esa es su palabra. Dios lo dijo. Es correcto. Y cuando Dios lo dijo, Dios se encargará de eso. ¡Amén! ¡Amén! ¡All the preparations you make! ¡All the going to church you do! Muy bien. Todos los preparativos que usted hace. Todo el ir a la iglesia que usted hace. Es como acá en la fábrica de vagones donde hacen una cantidad de carga, o una cantidad de vagones de pasajeros. Yo trabajaba allí. Y ellos toman y construyen esos grandes vagones y todo eso, y les ponen madera. Le incrustan caoba alrededor, y todo es tan hermoso. Lo ponen allá en los rieles, y está tan muerto como un clavo en la puerta. Allí está la máquina sin vapor. Simplemente está allí quieta. Lo que necesita hoy es fuego en la caldera. Lo que necesita hoy es un poco de vapor. Lo que necesita hoy la iglesia es servir. El calor que más hierve, sacando el pecado de su vida, es el amor. Y si ustedes no se pueden amar el uno al otro, ¿cómo van a amar a Dios que no han visto? El amor cubre multitud de pecados. Enamórense de Dios. Entonces se amarán el uno al otro. Entonces amarán la iglesia. Ustedes amarán la causa. Ustedes amarán todo lo que es piadoso. Y ustedes se mantendrán a distancia de las cosas del mundo. Espíritus seductores que andan diciéndole a las personas esto, eso o lo otro. Ellos tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Eso es porque han surgido denominaciones y ellas tienen una pequeña revelación, por lo cual dicen, bueno, yo creo que un hombre, yo creo en aquello de gritar en la Biblia. Eso es cierto, eso es la verdad, ellos hicieron una denominación de eso. Cuando usted grita, usted lo tiene, pero usted no lo tiene. El que sigue, se levanta, dice, hablando en lenguas. Eso es cierto, está en la Biblia. Bueno, cuando habla en lenguas, usted lo tiene. Pero muchos de ellos hablaron en lenguas y no lo tenían, ¿ven? Eso no es, no, señor. Muchos de ellos dijeron, bueno, tenemos que profetizar. Miren aquí a estos profetas con cuernos en la cabeza, saltando y profetizando. Micaías dijo, todos ustedes están mintiendo. Amén. Es cierto. Dios no viene de esa manera. Dios viene al corazón sincero que viene con un espíritu contrito, quebrantado. Irán dando y llorando el que lleva la semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo gavillas preciosas. Amén. Tenga eso correctamente, amigo.